La segunda ley que cambió mi vida para siempre en redes de mercadeo fue cuando aprendí la ley de sembrar y cosechar. En la ley de sembrar y cosechar también está la historia de la ley de los promedios. Anoten esto. La historia del sembrador viene de la Biblia. No soy un experto en la Biblia, pero esta es una historia muy útil. Esto es lo que dice la historia y tomen nota, porque el drama está en los detalles. El sembrador era ambicioso. Evidentemente, era ambicioso. Cuando lean toda la historia, concluirán que sí, que este era un sembrador ambicioso. Él era el número uno. Tenía una semilla excelente. El sembrador que sembraba la semilla tenía una excelente semilla. Y la semilla excelente podía ser una excelente oportunidad, un excelente producto, una excelente historia. Entonces, en nuestra historia, tenemos a un sembrador ambicioso con una semilla excelente. Pero ahora viene el resto de los detalles de la historia. Para su información, usted podrá entender mejor las cosas fijándose en el drama de su vida. Aprendiendo un poco de esto, fue como me hice rico a los 31 años. El sembrador sale a sembrar la semilla, pero una parte de ella cae por el camino y los pájaros se la comen. Anoten esto. Los pájaros se comieron parte de la semilla. Los pájaros se comieron parte de la semilla. Ahora ustedes me dirán, señor Ron, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, yo invité a John para que viniera a la reunión. Él dijo que vendría el martes en la noche. El martes en la noche me presento y John no está ahí. Digo, me pregunto por qué John no pudo venir. Ahora ya sé la respuesta. Los pájaros. Los pájaros. John tenía esa gran idea de venir a la reunión para mirar una oportunidad. Pero alguien se la robó y le dijo, tú no vas a ir a una reunión de red de mercadeo, ¿no es cierto? Y él dijo, bueno, tal vez no. Anotaron lo que les dije. Los pájaros van a comerse parte de la semilla. Cuando los pájaros se comen algunas semillas, ustedes tienen dos opciones. Número uno, es perseguir los pájaros. Ustedes dicen, bueno, déjenme ver quién fue la persona que lo convenció para que no viniera a la reunión. Me encargaré de él. Bueno, amigos, yo no haría eso. Esto es lo que pasa si se ponen a perseguir pájaros. Abandonan el campo de sembrado. Si persiguen a los pájaros ahora, abandonan el campo, lo cual les va a distraer de su futuro y no les agrega nada. Entonces no pueden ponerse a perseguir pájaros y tratar de sacar adelante el sembrado. Las cosas son así. Es una de esas cosas que pasan. Y cuando las cosas son un poco decepcionantes, lo mejor que usted puede decir es, ¿no es esto interesante? Yo estaba seguro que él estaría ahí. Me lo prometió. Él me lo prometió. Pero sé que fueron los pájaros. Y usted solo tiene que decir, ¿no es esto interesante? Bueno, pero sigamos con el resto de la historia. El sembrador siguió sembrando. Ese fue el secreto de su éxito. Continuó sembrando. Y si usted sigue sembrando, puede sembrar más de lo que los pájaros alcanzan a comerse. Porque no hay suficientes pájaros. Así de sencillo. Si sigue sembrando, habrá algunos pájaros, pero no los suficientes. La ley de los promedios va a trabajar a su favor. Mi mentor me enseñó. Bueno, usted sabe, señor Ron, que solo hay nueve o diez personas realmente miserables y malas en este mundo. Y usted sabe que ellos se mueven mucho y están por todas partes. Luego está propenso a encontrarse con uno cada cierto tiempo. Pero cuando se encuentre con uno, dígale esto. Solamente hay nueve personas más como usted. Me las puedo arreglar con eso. Ahora sigamos con la historia. El sembrador sigue sembrando la semilla. Pero la semilla cae en un terreno rocoso, donde el suelo es superficial. El terreno rocoso, donde el suelo es superficial, no es responsabilidad del sembrador, que tenía una semilla excelente y era un sembrador ambicioso. Luego el terreno rocoso, donde el suelo es superficial, no es responsabilidad del sembrador. Pero eso fue lo que sucedió. La pequeña semilla cayó en el suelo rocoso y comienza a crecer y sale una pequeña planta. Pero el primer día de calor se debilita y muere. No es algo fácil ni algo que él hubiera querido observar. Y finalmente animo a John. Tres o cuatro días después, alguien le dice, ¡Bú! Y lo perdí de nuevo. Y no se presenta para la segunda reunión. Y digo, estoy seguro que John hubiera venido la semana pasada. ¿Qué pasó? Anoten esto. Las temperaturas altas van a malograr algunas semillas. Y esto no es su responsabilidad. Esto es lo que debe decir cuando eso pase. ¿No es interesante esto? ¿Qué puede hacer al respecto? La respuesta es, nada. Usted se dice, bueno, yo voy a tratar de cambiar esto. Mmm, cuidado, no tomaría esa clase. Si usted sabe que el sol sale por el este y alguien pregunta, ¿por qué ocurre eso? Yo no gastaría mucho tiempo en eso. Solo deje que suceda. No se deje llevar por los porqué de las cosas. No se matricule en las clases de los porqué. Les estoy dando la respuesta. La respuesta está en la estructura y las consecuencias que llevan a un negocio final. La respuesta está en el acuerdo, en el negocio. No vale la pena analizar nada más. Pero oigo que usted todavía se pregunta, bueno, pero, ¿cómo así que algunos asisten, pero solo se quedan un corto tiempo? Yo no me matricularía en esa clase tampoco. Aquí está la respuesta. Algunos no permanecen. Usted solo tiene que anotar eso. Y cuando alguien se vaya, usted dirá, bueno, ese es uno de los que no se quedan. Ahora sabe en qué categoría colocarlo. Y no trate de solucionarlo. Es como si quisiera reorganizar las estaciones. Usted no puede hacerlo. Todo lo que puede hacer es aceptar las cosas tal como están ordenadas. Yo no las organicé. Pero claro, todavía usted sigue diciendo, bueno, pero eso no debería ser así. Está bien, a lo mejor no debería ser así, pero va a tener que esperar a conseguir su propio planeta y entonces podrá reorganizarlo todo. Pero en este, usted es un invitado. Tiene que aceptarlo tal como es. Ahora sigamos con el sembrador ambicioso, que tenía la buena semilla. Decía que él seguía sembrando a pesar de lo que estaba pasando. Lo que él tuvo que hacer para poder continuar sembrando fue disciplinar sus decepciones. Y esta es una frase clave para usar para el resto de sus vidas. Debe aprender a disciplinar sus decepciones. Porque usted no creó la organización. Y algunos no se van a quedar. Y eso no es su responsabilidad. Ahora bien, si comete errores graves y persiste en ellos, eso sería diferente. Entonces usted será responsable de ellos. Pero si es en el curso normal de las cosas, así es como son las cosas y punto. El sembrador sigue sembrando. Ahora la pequeña semilla cae en un terreno espinoso. Y alguien dice, bueno, ¿y por cuánto tiempo más van a tener que pasar ese tipo de cosas? Espere un poco. No es el final de la historia todavía. Ahora la pequeña semilla cae en terreno espinoso y la pequeña planta comienza a crecer otra vez. Pero a medida que la pequeña planta comienza a crecer, las espinas la ahogan y mueren. Otra vez anoten esto. Las espinas van a dañar algunas semillas. Y esto no es su responsabilidad. ¿Y en qué consisten estas espinas? La historia incluso llama a estas pequeñas espinas pequeñas preocupaciones, pequeñas distracciones, pequeñas cosas. Cualquier cosa. Entonces volvamos donde mi amigo. John, anoche tuvimos la reunión y no viniste. Y John dice, bueno, yo no puedo ir a todas las reuniones. ¿Por qué no? Tú trabajas mucho tiempo. Y él dice, bueno, lo que pasó es que la puerta de tela metálica se cayó y no podía dejar que mi casa se cayera en pedazos. Uno tiene que tomarse el tiempo para arreglar las cosas. Y puedo escuchar las espinas creciendo. Él agrega, algo de basura se había acumulado en el garaje. No puedes dejar que las montañas de basura se acumulen. Tienes que botar la basura en alguna parte. Estas son personas que dejan que pequeñas cosas les impidan tener grandes oportunidades. Personas que dejan que pequeñas cosas les impidan tener grandes oportunidades. Y usted se siente casi impotente. ¿Qué podría hacer yo al respecto? Y la respuesta es, nada. Y ya lo veo preguntándose de nuevo, bueno, ¿y por qué esto es así? Nuevamente les pido, no se matriculen en esa clase. No tomen la clase de, ¿por qué es esto? Las cosas son como son. Como el invierno que sigue el otoño y la primavera que sigue el invierno. ¿Entendieron esto? Las espinas van a dañar algunas semillas. Pero ahora aquí está la buena noticia. Veamos el resto de la historia rápidamente. El sembrador sigue sembrando la semilla. Sigo compartiendo la historia. Sigo haciendo invitaciones. La invitación es cada vez más poderosa. Más poderosa de lo que fue el primer mes. Porque ahora estoy diciendo que hago el doble de dinero en mi trabajo de medio tiempo de lo que hago en mi empleo de tiempo completo. Así es, la historia puede ser más poderosa. Pero la ley de los promedios va a seguir funcionando. Finalmente la semilla cae en buen terreno. Finalmente la semilla cae en buen terreno. Pongan esto entre paréntesis. Siempre va a ser así, si sigue sembrando. Si comparte una buena idea por un tiempo prolongado, la idea le va a llegar a las personas adecuadas. Pero parte de la semilla que cayó en buen terreno germinó en un 30%. Otra parte el 60%. Y otra parte el 100%. ¿Por qué la diferencia en números? Yo no me anotaría en esa clase. ¿Creen que lo he dicho suficientes veces? No se metan en esa clase. Las cosas son como son. Ahora bien, yo traté que las 30 llegaran a 60. Descubrí que eso era más de lo que podía manejar. Y solía decir, las convertiré en exitosas aunque me mate. Y casi muero en el intento. No, usted no puede hacer eso. Esto es lo que tiene que hacer. Deje que las 30 lleguen a 30 dentro de sus mejores capacidades. Porque así es como construirán su estilo de vida y conseguirán lo que quieren de la vida. Y deje que las 60 lleguen a 60. Y deje que las 100 lleguen a 100. Pero, ¿cómo podría hacer para que algunas lleguen a 100? Usted tendrá que pasar por todas esas experiencias y tendrá que hablar con todas esas personas.